Es agotador el trabajo de mamá, pero una mujer se organiza, ¿no? Y una vez que eres mamá, peor, o sea, más, te salen más habilidades. Encontrar el equilibrio es un trabajo que realizo todos los días. Es un reto diario y yo creo que para encontrarlo la clave es la organización. Estamos tratando de balancear el tiempo de ser mamá y el tiempo que tengo que dedicarle al trabajo. Así que para mí es un constante aprendizaje. Yo decidí, cuando me casé y tuve en primera hija, yo decidí continuar con mi desarrollo profesional. Pero sí algo que también tenía decidido era que yo iba a mantenerme presente en la vida de mis hijas. En su día a día. Bueno, por un lado, los proyectos de gran embargadura que cubre COSAPI, que desarrolla COSAPI, me han permitido transmitirles ese ejemplo a mis hijos, ¿no? De esforzarte en ser cada día mejor y aspirar al mundo. La lactancia para mí es un momento tan hermoso con mi hijita. Considero que es esta experiencia la que nos marca tanto a mí como a mi hijita porque estamos estableciendo un vínculo increíble con mi hijita. Hay momentos en los que sí son complicados. Hay momentos en los que de repente también quieres estar cerca de tus hijas. Y bueno, no puedes, digamos, estar en todos los momentos, pero sí tienes que de alguna manera priorizar. Cuando era bebito, los primeros días que lo dejé, los primeros meses, las primeras semanas, después cuando empecé a hablar. Después cuando ya estaba, como se llama, en el colegio, que decía, mamá, pero a mis amiguitos los llevan sus mamás, ¿por qué tú no me los llevas? Y otro también, otra culpa, decía, ay, hijito, lo que pasa es que la mamá tiene que trabajar. No importa con los niños cuánto puedas programar, ¿no? No es como las labores que realizamos con los chicos, siempre puedes esperar lo inesperado. Mi bebita me enseña algo diferente, su curiosidad, su sorpresa al ver algo nuevo, su imaginación, son cosas que me regala a diario. Mi mamá me decía, hija, hay que predicar con el ejemplo, no hay cosa mejor que predicar con el ejemplo. La caridad empieza por casa, ¿no? La familia es lo más importante. Siempre me decía que ella nos conocía o sabía nuestro estado hasta por nuestra forma de caminar. Ya, ustedes entran por esa puerta y yo sé si están bien, si están tristes, si están molestos. Mi mamá siempre decía, da más, siempre da más de lo que te piden. Y así van a reconocer tu trabajo, van a conocer tu trabajo. Eso es lo que siempre ella dice. Mi mamá siempre nos dice que nosotros somos su mejor proyecto. Cuando no seas madre me entenderás. Y hasta ahora que soy mamá la entiendo, la comprendo y siento mucha empatía, mucha más empatía con ella. Creo que una de las cosas que recién te das cuenta cuando eres madre es todo lo que hicieron por ti tus padres. Y cuando tienes a tu chiquitín en brazos, creo que recién te das cuenta de todo lo que harías por él. Y la verdad que eso es algo muy lindo, ¿no? Tener una personita que está contigo para siempre en todo. No es cierto. No es cierto que sí. Yo creo que ser mamá es amar a una persona incondicionalmente. Creo que es conocer el verdadero amor. Para nuestros hijos, desde que nacen nosotros somos su todo, somos su mundo. Y aunque no parezca, siempre están atentos a todas nuestras acciones. Es por eso que trabajo diariamente en fortalecer mis valores para poder ser un buen ejemplo y referente para mi hijita. Ser mamá para mí significa poner en primer lugar a mi hija, estar pendiente de que no le falte nada, de que tenga todo el amor posible. Descubrir el amor que puedes tener por tu bebé. Como un pequeñito tan chiquito viene a llenar tu vida de una manera que nunca esperas. Ser mamá me reta, me ha retado y me reta todos los días a poder ser cada día mejor. A quererme, a cuidarme, a esforzarme a ser cada día mejor por ellas. Porque creo yo que no hay cosa mejor que predicar con el ejemplo. Yo tengo dos niñas a las que tengo que formar como mujeres valientes, fuertes, sobre todo en este mundo actual. Para todas las mamás cosa finas es que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Enseñemos con el ejemplo. Inculquemos valores como la integridad, la honestidad, el respeto hacia los demás y hacia la tierra en la que habitamos. Que siempre sigamos nuestro instinto, que seamos conscientes que no hay una escuela que te diga tú eres, si sigues estos pasos vas a ser la mamá al 100% perfecta que tu hijo necesita. Porque eso no existe y nosotras como madres y como humanas hacemos lo mejor que podemos, lo mejor que consideramos es bueno para nuestros hijos. Las mamás tienen un rol tan importante en la sociedad porque es gracias a ellas que nosotros como personas terminamos formándonos de la manera que somos. Ese es mi mensaje para todas las mamás, que son especiales todos los días del año. Creo yo para todas las mamás es muy importante que puedan trabajar en uno. Si bien es cierto que nuestros hijos son importantes, tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿No? Porque somos su ejemplo, vamos a ser campeonatos. Que disfruten de sus hijos, ¿no? Que nuestro trabajo es agotador, pero emocionalmente es bien retribuido. Porque el amor que a veces los hijos nos dan, en las muestras de cariño, nos llena. A todas las madres cosapinas que tengan un feliz día y que lo puedan pasar con su familia y las personas que más quieren. Gracias. 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 Gracias.